...americana presenta, desde este lunes a las ocho de la noche, la más exitosa producción coreana, que fue la preferida en Asia y Europa, y que se volverá tu favorita, Cinderella Man. ¿Qué no gemelo? Uno, dueño del emporio textil más importante, y el otro, un simple vendedor de ropa. Ambos cambiarán de identidades, viviendo más de una aventura. Desde este lunes a las ocho de la noche, por Panamá. ¡Suscríbete al canal!